Usted está transitando por la Calle Real TV, un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Amables televidentes, regreso aquí a la Calle Real Televisión. Estoy feliz, quiero compartir con mis amables televidentes, con ustedes que son tan amables, porque tengo una sorpresa editorial. No solamente porque se trata de un trabajo que vamos a tener que muchos conocer a fondo. Y qué bueno que toda la gente se interesara por estos temas porque muchas veces somos muy tangenciales en el reconocimiento o en la crítica a algunos movimientos, sobre todo movimientos artísticos. Yo muchas veces me puedo hacerme a culpo por esa misma naturaleza. Pero es natural que todos tenemos inclinaciones por diferentes géneros de música. Pero la universalidad de la música es tal que el melómano debe procurar ser absolutamente eso, ecuménico, universal. Tengo en mis manos fresquitos, lo acabo de abrir hoy. Reggaetón entre el general y despacito. Esta obra, reggaetón entre el general y despacito. Que es del gran periodista y hombre de letras y escritor argentino, pero colombiano por muchas razones, Pablito Wilson. Antes de meternos en este valiosísimo documento de investigación y de trabajo de escritura, porque les quiero recordar que esto no es fácil. Esto es de lo más complejo que hay. Cuando uno se atreve a escribir un libro y cuando lo hace con responsabilidad, como ya es la segunda aparición de Pablito Wilson, es en realidad algo que vale muchísimo la pena y que yo recomiendo. Ahora vamos a hablar sobre dónde lo vamos a conseguir. Este jueves se va a hacer el lanzamiento, pero voy a conversar con el autor, con el escritor. Pablito, para mí es un gran honor tenerte aquí y saber que puedo conversar contigo de un tema apasionante, la música, independientemente que sea esta, la otra, X o Y. Igualmente para mí estar acá con vos, Silberto, y también con la gente que está viendo el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de hacer el primero de los 100 rock colombianos y los 100 años del rock, los 50 colombianos y esa investigación que se convirtió como en un ícono de la bibliografía, porque es muy poca la bibliografía que hay sobre ese tema, ¿cómo aparece esta inquietud? Esta inquietud aparece desde un lado muy periodístico. O sea, digamos como que yo estaba harto de ver que en redes sociales cada vez es más la gente que habla, no sin saber, porque todos somos ignorantes en algo, pero sí sin pretender saber o sin pretender confrontar la información. Entonces, entre tantas idas y venidas, entre otro proyecto que quise hacer, que nunca se materializó, me dio la idea como decir, hey, se habla mucho de reggaetón, pero la mayoría de veces es con mucho descuido, es con muy poco respeto. ¿Qué tal si yo utilizara el reggaetón? Bueno, primero si tratara de comprenderlo, y segundo, si en ese intentar comprender el reggaetón, pudiera hablar de otras cosas que no están directamente relacionadas, pero pueden estarlo en un libro, como son la realidad de las calles, el sexo en la actualidad, el empoderamiento femenino, y más ahora que salen cada vez más artistas femeninas. Eso es que es bien interesante. Es bien interesante porque todos estos movimientos musicales, cualquiera que sea, si no se va al tango de tu tierra, se ve que comenzó en unos sectores marginales, donde había un componente y había una mezcla entre la Europa que llegaba con unas cosas, los negros, en fin, tantas cosas que hay. Y lo mismo sucede con esto, el reggaetón no es espontáneo, tiene que tener una cantidad de mezclas que sobre el entorno, es lo que le quiero entender. Sí, además no olvidemos una cosa, solemos pensar el reggaetón como un género polémico, pero en realidad yo creo que más que ser un género polémico, es que estamos parados en el momento de la historia en que el reggaetón es polémico. El tango fue polémico en su momento, el rock fue polémico en su momento, la música disco fue súper polémica y súper sexual. El mambo, la iglesia lo persiguió. Bueno, yo no lo viví tanto porque era muy chico, pero la lambada era como la música del tablo cuando yo era niño. La champeta. Bueno, la champeta si nos vamos a la costa, sobre todo allá que se vive de forma mucho más latente, claro, como música urbana surgía en espacios marginales, el mismo dancehall, que es ese tipo de reggaetón de donde se desprende el sonido del reggaetón, ha sido muy estigmatizado por ser música de bien en el barrio. Sí, porque si uno podría pensar en el reggaetón, el reggaetón es una música clásica dentro de la popular, caramba, si uno escucha a Bob Marley, por ejemplo, para citar uno, y eso es una música con un gran mensaje, en un momento en que era macartizado o polemizado mucho la cuestión de la droga, la cuestión de ciertas cosas que hoy en día han ido entrando también como en la tolerancia, ¿no? Claro, pero la gente piensa en el reggaetón como paz y amor, y el reggaetón también tiene historias de gente de calle que nació vendiendo droga, que fueron capos de la droga. Hay un cantante, por ejemplo, que se llamaba Ice Cartel, que está preso de por vida. Y el tipo todos los días o día por medio saca canciones y las sube a internet. Pero está preso, el tipo ya no sale. Bueno, a ver, a mí me llama poderosamente la atención mi querido Pablito Wilson, es entre el general, porque me da la impresión que el general no es reggaetón. Porque, a ver, yo de pronto, porque es que yo necesito que usted, que usted que es el académico en estos temas, pues nos enseña a nosotros los amables estudiantes y yo me motivo muchísimo por eso. Esa pregunta. Claro, es que a veces también es que la gente interpreta cosas que uno no ha dicho. Hay gente que ve el título y dice, reggaetón entre el general y despacito. No, el general no es reggaetón. Si es que yo no he dicho que el general sea reggaetón. Yo lo que estoy diciendo es que es una investigación que abarca aproximadamente un espacio de tiempo que va desde el general hasta despacito. En realidad el título tendría que haber sido Entrenando Bumi Despacito, que es el cantante panameño, el primer cantante panameño que se sube en un dembow, en el sentido más reggaetonero del término. Pero, pues, ahí es más complejo porque tenés que explicarle a la gente quién es Nando Boom. Yo en el libro hablo de reggaetón como producto y como estructura. Como estructura todavía se sigue debatiendo. Incluso hay gente en Puerto Rico que dice que Despacito no es una canción de reggaetón. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo todo eso para, más allá de tratar de entender si son reggaetón o no, es qué aportaron al crecimiento de este género, a la evolución de este género. DLG, Proyecto 1, ilegales, no fueron reggaetón, pero tampoco se puede pensar que no hicieron parte de esta historia. Yo creo que el reggaetón que está mezclado con salsa y con merengue quizás sonaría muy diferente si no hubiesen existido estas bandas. Acaba de tocar un tema fundamental. Quiero hacer una observación para que de pronto me ilustres. Y nos ilustres. ¿Colombia y Puerto Rico son tal vez las máximas potencias en reggaetón del mundo? Lo que pasa es que, a ver, es complejo decirlo. Por ejemplo, los panameños que no han tenido el apoyo a las discográficas y que fueron los primeros en cantar regga en español, en sus diferentes vertientes, a veces como defensa y también por agarrar lo que la historia no les ha reconocido dicen que lo que ellos hacen es reggaetón. Y no, porque es que ellos lo que hicieron fue cantar regga en español y de todos esos géneros, de todos esos beats que exploraban y todo, hubo uno que en Puerto Rico se convirtió en todo un género musical y todo un movimiento. Entonces, si hablamos de reggaetón, el reggaetón, para mí, creo que coincido con muchas personas, incluso panameñas, es puertorriqueño. ¿De dónde vienen las bases? Cantar en español, desde luego que Panamá, no se puede negar. Pero si nos vamos más atrás, las bases vienen de Jamaica. Y si nos vamos mucho más atrás, las bases vienen de África. Hoy en día es muy difícil decir estos son los ejes del reggaetón, porque el reggaetón cada vez se vuelve más transnacional. Hoy en día tenés un artista como Anita, que hacía lo que en Brasil llaman música funk, que no es como el funk que uno conoce de Estados Unidos, sino como una evolución o un estilo de música popular, bailable brasileña. Y hoy en día ella es una gran exponente de reggaetón, quizás de las más importantes del mundo. Tenés exponentes de reggaetón en Medellín, en Puerto Rico. Tenés a Paulo Londra, que comenzó haciendo trap en Argentina, ahora hace reggaetón. Tenés un montón de artistas emergentes que prometen mucho lo que vienen con ellos. Y lo que tú tocaste es en un momento que parece muy interesante. No sé si tiene un argumento eminentemente comercial. En el caso de los salseros y los merengueros, que hay unos pasajes de algunas de sus producciones que comienzan a trabajar con el fraseo y con la interpretación de pedazos en reggaetón, en lo que conocemos como reggaetón. Habría que ver, a ver si te entiendo, pero por ejemplo, el rapeo... Bueno, pensemos que cuando nace Proyecto 1, por ejemplo, lo que querían hacer era un merengue más urbano. Hay un momento en que yo cuento una historia del libro, que la tomo de una revista donde unos integrantes de Proyecto 1 cuentan esto. Y dice que él había escuchado un ritmo de Ramón Orlando, el hijo de Cuco Baloy, que después hace el Benao y estas canciones con los cantantes. Y él dice, yo quiero algo así, pero más urbano. Y de ahí como que nace un poquito como todo el concepto de Proyecto 1. Pero, por ejemplo, Wilfrido Vargas tiraba como fraseos hip hop en los años 80. Entonces, ahí es como que yo prefiero no pararme en lugar de decir, esto nació acá, pero sí trato como establecer ciertos puntos como para que el lector se pregunte de dónde nacen todo este tipo de elementos que alimentaron tanto a reggaetón como a otras músicas. Pablito, como usted es periodista y usted sabe cómo es esto, producción me pide un pequeño corte de comerciales. Con mucho gusto. Y ya regreso con usted para que sigamos hablando de este apasionante tema. Ya regresamos, amables televidentes, aquí a la Calle Real Televisión Hoy con Pablito Wilson. Usted está transitando por la Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. En Facilísimo creemos que tu vida la mereces disfrutar al máximo. Por eso hemos evolucionado para ti. Giros. Pagos. Recaudos. Recargas. Porque aquí vienes y te ahorras mil filas. Y lo haces sin dar tantas vueltas. Y a la vuelta de la esquina, claro. Paga. Gira y no des más vueltas. Así. ¡Facilísimo! Facilísimo. ¡Facilísimo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es un decálogo? Es un documento el cual va posteriormente a ser adoptado a través de acto administrativo donde va a marcar los lineamientos institucionales de actuación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío frente a los trámites de permiso de vertimiento. Es así como el día de hoy, desde la Dirección General se evaluó, se revisó cómo se va a abordar cada una de las fases que tienen los permisos de vertimiento en el departamento del Quindío. Vamos, evaluamos... Usted está transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer Quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Regresamos, amables televidentes, aquí hoy con Pablito Brisson. Yo he escuchado a músicos porque hay que tener en cuenta también que hay música muy elaborada, música de academia, muy, muy elaborada. No llamemos clásicos porque clásicos es un espacio también. Incluso rock muy elaborado que no tiene cabida en muchas estructuras comerciales. ¿Cómo le parece a usted en lo que hicieron los Beatles? Más elaborado que lo de los Beatles es absolutamente, pues creo yo, mi modesto apreciación porque no soy experto en nada de esas cosas. Pero hay músicos de academia que dicen que el reggaetón es monocorde, que no solamente tiene unas letras. Entonces, pues ya, como tú nos lo has explicado, ha ido avanzando las letras con unas letras de amor, unas letras bonitas. Si tú escuchas Calma, eso a dónde tiene ninguna vulgaridad. Eso es bellísimo. Yo en estos días lo estuve escuchando. Y un dato, Pedro Capó, el autor de Calma, es el nieto de Bobby Capó, el autor del bolero de Piel Canela. ¿Cómo te parece? No, y de muchos. De Piel Canela, poquita fe. Bueno, inmensamente. Esa apreciación de algunos que me dicen, a mí me lo han dicho, el reggaetón es monocorde. Eso no tiene ni una sola, un solo movimiento y en verdad se entran la música. Eso no tiene cadencias, eso no tiene cosas que puedan ser elaboradas y que puedan tener más impacto en el oído de alguien que esté atento a eso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, que lo que es monocorde no es tanto el reggaetón sino la música pop y que cada vez se vuelve menos propositiva. Incluso hay estudios que muestran eso, que hablan de cómo la música ha tenido cada vez menos armonía, menos cambios armónicos, menos elementos. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora hay artistas de pop que tienen que hacer reggaetón para poder vender. Carlos Vives ha hecho algunos reggaetones que me gustan, otros que no. Te voy a hablar. Uno que no me gusta a mí es un tema que se llama El Filo de Tu Amor. Me parece normal. No me sorprende. Yo busco como que me sorprenda. Y es una canción que fue un éxito. Pero por otro lado, él tiene una canción que me parece que le ha costado mucho moverla, que es para mí la mejor canción urbana que ha hecho él, que se llama Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual, que comienza y es una trompeta y el video encima lo hizo súper colorido y demás. Y eso no tuvo tanto movimiento. ¿Por qué? Porque es que también es como que el hecho de que la industria musical, y por industria musical te hablo de la gran estructura mundial de la industria musical, donde están los duros allá en Estados Unidos o en Europa, que es lo que los que deciden a qué es a lo que se le puede sacar plata, a lo que no. Buscan que la música sea así, más monocorde, porque creen que así la persona la digiere más fácil, la consume más fácil, es más rentable. Entonces, por eso a veces tú encuentras artistas increíbles como Natalia Lafourcade, que no tienen ese nivel de representatividad. Y no solo porque no hagan reggaetón, sino porque buscan unas armonías, otro tipo de canto, otro tipo de cosa que va en contravía de lo que es el formato de la música pop hoy en día. Incluso si hay algún programador de radio bien intencionado en Bogotá, que la ciudad capital, que la gente está más atenta de las diferentes tendencias que hay en el momento y tiene más herramientas para ver lo diferente que es la música que circula en el momento. Hay canciones que gurús de la música acá en Colombia no pueden programar en radio, porque la ponen y nada pasa, porque es el espacio también. No puedes poner lo mismo en la FM que en Oxígeno, por más allá de que hay canciones que en Oxígeno puedan sonar y en la FM también. Hay una cosa que llama también poderosamente la atención en esto, es de algunas trampas, de algunas truculencias que tienen los artistas, sobre todo del reggaetón. Que cuando uno va a ver a un artista de reggaetón, llámese Maluma o llámese Jivalvin o cualquiera de estos inmensos, grandes y todo esto. Esos señores muchas veces no hacen sino mímica en el escenario, eso tiene una cantidad de trucos electrónicos, que combinados con las luces y que sus vocecitas son muy regulares, son unas vocecitas de combate, pero que con todos los efectos van convirtiendo un poquitico de cosas. Pero que engañan mucho, yo creo que han tenido inclusive problemas con algunos públicos por ese hecho de las truculencias en los escenarios. ¿Eso es cierto? El tema es de cómo lo haces. Pues desde luego que a mí, como persona que me cría en el rock y que me gusta la música orgánica, que me gustan las buenas voces, pues no me parece lo ideal. Pero también tenemos que entender que el tipo que está cantando o está haciendo mímica, está haciendo toda una coreografía de baile, está pendiente de un escenario de 20 personas. Entonces, no todos, digamos, pueden hacer todo eso a la vez. Tú ves a veces videos en YouTube de Maluma cantando y Maluma tiene muy buena voz. Incluso en un momento en el que lo acusaban de que no cantaba, sacó un tema llamado Marinero, que es un muy buen tema, que no es un reggaetón, es una balada, está muy bien hecha. Pero ojo, en Argentina hace años hubo un escándalo porque los nocheros estaban haciendo playback en un show en Luna Park. Y uno escucha a los nocheros y dice, wow, son tremendos y seguro que son buenos músicos y todo. Pero anda a saber por qué carajo se les ocurrió hacer playback en el momento. Y en una banda que hace folclor argentino pop, que no es que tengan una gran coreografía de baile y todo, pues se me hace bastante ofensivo. Entonces, creo que hay que tratar de entender las circunstancias. Con esto no estoy defendiendo el que los artistas no canten. Pero sí creo que hay que pensar que quizás hay personas que lo hacen, que lo consideran válido y que uno también debe entender eso. Vos tenés la elección de pagar o no pagar por un show de esos. Entonces, una cosa pasa naturalmente cuando uno ve, pues ya en otro campo de la música, a Shakira. Si uno escucha a Shakira en su pop, en esta música, muchas veces pues no encuentra, algunos, algunos no encuentran pues como esa verdadera punch de su voz. Pero uno la ha escuchado, por ejemplo, cantando un bolero, o cantando una balada, o cantando la masa con tu paisana Mercedes Sosa, del cubano famosísimo, el compañero de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Y uno escucha una voz, pero espectacular. Una voz puesta como tal en su micrófono y natural. Entonces, quiero entender también por ahí lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que hay voces como la de Shakira, la de Búmburi, o incluso formas de rapear, el rapeo de J Balvin, el rapeo del mismo Daddy Yankee. Son cosas que generan amores y odios. Te pueden gustar o no te pueden gustar, ¿viste? Hay gente que escucha rapeo de J Balvin y dice tan malo. Yo lo escucho y me parece una cosa increíble. O sea, lo escucho y lo veo en vivo, en presentaciones y todo, y se los come vivos a más de uno. Pero ahí tiene que ver como la subjetividad y lo fácil que se nos hizo en el tiempo de redes sociales, que creemos estar informados de todo, desprestigiar el trabajo del otro cuando no lo entendemos. Eso también creo que entra un poquito en el tiempo. Sí, eso es malo. Además, uno no puede ponerse a desprestigiar, porque si uno no lo entiende, pues para eso está esta belleza del libro, para uno meterse y... Es un intento, es un granito de arena. No, pero tú eres muy modesto, pero así es. Ahora, entre otras cosas, digo, tú eres muy modesto, aunque los argentinos no tienen fama de modesto, ¿no? Bueno, pasan varias cosas. O sea, primero que es una fama que nos creó el fútbol. Segundo, que en algunos casos sí creo que aplica, pero tiene que ver más con las grandes ciudades y no precisamente con Buenos Aires, sino con otras ciudades. Por ejemplo, yo soy de Mar del Plata, donde conozco gente que es bastante egocéntrica, pero también el hecho es que yo tengo una madre que no solo es colombiana, sino que es una máquina de hacer amigos en cualquier lado. Entonces es como que algo de eso se te pega. Ahora, ahora que tú dices del Mar del Plata, recuerdo a tu padre, a Pablo, que él me decía, yo soy nacido en la República Independiente del Mar del Plata. Así de sí. Del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Del Río de la Plata, porque papá era de San Telmo. De San Telmo, ¿no? Él me decía, él así, del Río de la Plata, yo soy de la República Independiente del Río de la Plata. Haciendo un gran humor, porque Pablo, tu padre, parecía un paisa más, de querido, de amigable, de darivoso, un hombre muy generoso, ¿no? Lo recordamos con muchísimo cariño. Bueno, ahora, el libro, Reggaetón, en Telegeneral y Despacito. Ese Despacito fue un fenómeno, ¿no? Sí, total. Pues es la canción más viral que ha habido en la historia de la música. Con muchas versiones, ¿no? Y es junto con la Macarena y junto a la Bamba, pero la versión de Los Lobos, no la versión original, sino la versión de Los Lobos de fines de los 80, son las únicas canciones que llegaron al número uno del Hot 100 de Billboard, que es un más importante. Es lo más importante. Y lograr eso, pues eso es terrible en cuanto a lo que es eso, ese Despacito. Y muchas versiones, ¿no? Y muy pegajoso. Bueno, jueves, jueves 12. Jueves 12 de diciembre, 7 p.m. Jueves 12, 7 p.m. Vamos a estar todos allá. Ahora podemos encontrar el libro. Es jueves 7 de la noche en el counter. Tráiler House. Es Tráiler House, el complejo de tráileres de comidas que está ahí llegando a Oro Negro. Antecito de Oro Negro, lo encontramos ahí. Antecito de Oro Negro, diagonal a lo que era hace años el Pórtico. El Pórtico, ¿no? Ahí queda el diagonal. Más dicho, nosotros pasamos el Roin Point, donde está la maquinita que todos conocemos del ferrocarril. Subimos allá adelante a mano derecha y ahí está el sitio, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Es a las 7 de la noche, va a estar el colega Juan Diego Lozano Jaramillo, que tiene mucha gente en las redes sociales, va a estar de presentador y la gente podrá conversar, podrá preguntarle a Pablo, a Pablito sobre los temas, lo que pudimos hacer aquí en este tan breve tiempo. Muchos éxitos, Pablito. Y tú sabes la admiración que te tenemos por tu trabajo, porque es un trabajo serio. Y tú cuando te pones en esto, lo haces con una devoción absoluta, tienes la metodología para trabajar. Esto no es fácil. Esto tiene unos componentes de investigación, de meditación, de reflexión, de entrevistas, de hablar con gente que sabe, con neófitos, con de todo. Yo te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Y sepa que este es tu canal. Muchísimas gracias. Siempre acá me han tratado muy bien y siempre es grato volver. Amor, este televidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno fue tener hoy a Pablito Wilson, quien nos trajo esta belleza. Ah, ¿tenemos alguna librería donde se puede conseguir? Sí, claro. Lo pueden conseguir en las librerías Valdor. Ah, muy conocida. De La Mancha y Libélula. La idea es que lo vayan preguntando para que vaya llegando al resto de librerías de la ciudad. Sí, al resto de librerías de la ciudad. Siga también en el restaurante La Parrilla del Centenario o si lo quieren comprar directamente conmigo en las redes sociales, en Instagram, arroba Pablito Wilson. Y en La Parrilla del Centenario, pues que voy a meter aquí una cuña. Cómo se come de bien. Se come muy bien. Se come el mejor para mí y para muchas personas que lo han comido. Filé miñón de toda la zona. Ese es el mejor. Amor al estudiante, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy con Pablito Wilson, quien nos vino a traer este excelente aporte a la cultura de la música, a la bibliografía de la música. Quédense ustedes ahí en la parrilla de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve. Muchísimas, muchísimas gracias. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Gracias. 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 Gracias.